Entonces, como les decía chicas, estamos en Parashat Kedoshim, hola Esti, y la idea es si podemos intentar terminar hoy la Parashat, aunque queda todo este último capítulo, es el capítulo 20, hola Juli, y son 27 Psu Kim, si podemos intentamos terminar hoy, porque Juli este te preparé para vos. Está bien, el vaso, el cefe, y ahí por si Yasmín viene presencial. Y así de sencillo, la semana que viene ya hablamos con David, ponemos con desayuno acá en el majón para la que pueda y quiera acercarse. Bueno, el punto es así, me pongo las pilas porque el final de Parashat Kedoshim, este capítulo habla de cosas como un poco heavy, como la prohibición de la idolatría, la prohibición de relaciones prohibidas, más alguna otra. Y en realidad justamente lo que se menciona es que las prohibiciones que están acá mencionadas son prohibiciones que ya fueron mencionadas al final de Parashat a Jareimot, quiere decir, al final de la Parashat anterior, simplemente que en este caso se pone cuáles son los castigos. Entonces, por eso les digo que el capítulo 20, el último de toda esta parasha, es un capítulo heavy. Entonces, si podemos terminarlo ahora, que va un poco con el estado de ánimo antes de Tisha B'Av, está genial. Y ya la semana que viene, después de Tisha B'Av, empezamos con otra energía, con otra alegría, con otra parasha distinta. Me pueden dar ideas de alguna parasha que les interese estudiar en profundidad y demás. Así que después, al final de la clase, les vuelvo a recordar que si quieren, no se olviden esto de mandarme qué para allá les interesaría estudiar, vamos a intentar empezar a leer con Rashi, como hacemos siempre, y si no al final, que los Rashi son un poquito explícitos, acá nos vamos a poner todas rojas, aunque acá no las veo, pero a Juli sí. Lo vamos a leer por arriba, y va a quedar pendiente el Rashi para que cada una lo lea en particular. Pero bueno, después de tanta cháchara, vamos a empezar. Y como decíamos, ahora vamos a leer, digamos, lo mismo que se leyó en Parashat, a Jareimot, pero acá se va a decir cuáles van a ser los castigos de las personas que hacen esto. Y por qué tanta importancia saber todo esto, porque el contenido, si nos ponemos a pensar, el contenido que estudiamos en toda la parasha, el nombre de la parasha es Kedoshim, santo, que tenemos que ser Kadosh, que nos tenemos que santificar, y no tenemos que copiarnos y seguir más malos costumbres, que vamos a leer acá y nos vamos a preguntar. Pero hacía falta que la Torá me dijera, no sigas esta costumbre, no sigas lo otro, es ilógico que la gente quiera hacer esto. Sin embargo, hoy en día, vemos que hay cada cosa, cada perversión, que me parece que no está de más que esté acá escrito la prohibición y el castigo que se recibe por hacer tal o cual cosa por el igual. Empezamos. Leí Dov Tzukim, porque el primero era muy cortito, les leo el 1 y el 2 directamente, dice, el Eterno habla a Moshe para decir, y a los hijos de Israel les dirás, ¿qué le tiene que decir Moshe a los hijos de Israel? Cualquier hombre de los hijos de Israel y del prosélito, del converso, quiere decir, que habite en Israel, que entregue de su descendencia a Amolech, que era un tipo de abodazara, ciertamente morirá. La gente de la tierra lo lapidará con piedra. Entonces acá estamos hablando de la prohibición de entregar de su descendencia este tipo de abodazara que era el Amolech, y cómo iba a morir la persona que hiciera eso, que entregara de su descendencia. Ahora vamos a leer los rashes de estos dos Tukim, de cuál era la forma que iba a morir la persona, era lapidándolo. Suena heavy total. Pero ahora vamos a ver de qué se trataba esta abodazara, y hoy en día uno ve como, pero como por ejemplo los árabes a veces ponen en riesgo la vida de su, en riesgo no, o entregan las vidas de sus propios hijos con tal de matar a los yehudim, que decís, wow, hasta qué punto llegamos que a la humanidad, al ser humano, se le puede ocurrir semejante idea de entregar a su propio hijo para morir, para matar, para asesinar a otros. Y te digo que no está muy lejano de lo que dice acá. Vamos a empezar entonces, donde dice, y a los hijos de Israel les dirás, los castigos siguientes, dice Rashi, por la transgresión de las prohibiciones. Entonces como dijimos, acá Rashi nos aclara, vamos a leer los castigos de las prohibiciones que en un momento ya habían sido numeradas. Por acá vamos a aclarar los castigos. Que dos cosas. Uno, que el castigo en realidad es peor para la persona que sabe la prohibición y encima sabe el castigo, porque la persona que no sabe qué castigo le va a venir, entonces no es tan acreedor del castigo. Y por el otro lado, cuando nosotros leemos cuál es el castigo que le toca a la persona, entonces entendemos de la gravedad de la prohibición. Porque si no nos dicen el castigo, vos decís, bueno, pero ¿qué tanto? No pasa nada, ¿viste? Es como le abdí, ¿no? Pero cuando a un chico le decís, no, mirá que si haces tal y tal cosa, te vas a perder tal otra. Entonces vos, al mencionarle cuál va a ser la consecuencia, entonces el chico dice, no, bueno, me voy a abstener más porque no quiero llegar a perder o a que me toque tal otra cosa. Así que, así acá Hashem nos habla como a chicos y es de explícito. Pasamos la página, estamos en la 354 y vamos a seguir leyendo donde dice, ciertamente morirá, ¿sí? Como dijimos que cualquier persona que entregue de su descendencia al mulet, ciertamente morirá, es el dibura machir, las palabras con las que inicia Rashi, y dice, a manos de la Corte de Justicia. Y si la Corte de Justicia no posee poder para aplicarle la pena de muerte, que era con esquilá, que era con lapidación con piedras, entonces el pueblo de la tierra deberá ayudarle. ¿Por qué? Porque sigue diciendo el Pazuc, la gente de la tierra lapidará con piedras. ¿Qué quiere decir? Que si el beidín no tiene la suficientemente fuerza o poder o valentía de ejecutar ese castigo, entonces, ¿quién lo va a hacer? El pueblo de la tierra. ¿Y a quién se refiere con el pueblo de la tierra? ¿El pueblo goyim en el que se estaba viviendo? ¿A quién se refiere? Dice Rashi, la gente de la tierra, Amaretz. Este apelativo se refiere al pueblo por quien la tierra, el destino del mundo, fue creado. ¿Por quién fue creado el mundo? No el primer Rashi de todo el Jumash en Bereshit. Por Bet-Reshit fue creado el mundo. Bishbíl Israel o Bishbíl la Torah. Por dos cosas que son llamados comienzos, fue creado el mundo. Por Israel y por la Torah. Entonces, ¿cuál es el pueblo de la tierra que lapidará a esta persona que entregó de su descendencia al Boreh? El pueblo por el que fue creado el mundo, o sea, el pueblo Yehudí. Otra explicación que también se refiere al pueblo Yehudí, pero se entiende desde otro lugar, dice Rashi, se refiere al pueblo que está destinado a heredar la tierra de Israel por medio de estos mandamientos. O sea, la otra explicación que también alude al pueblo judío, lo que menciona es que se hace mención al pueblo judío, pero no al pueblo por el que fue creada la tierra, el mundo, sino al pueblo al que le fue destinado recibir la tierra, ¿qué tierra? La tierra de Israel. Así que, así arrancamos. Entonces, miren la responsabilidad que teníamos también como pueblo por esta persona que estaba haciendo algo que no estaba correcto. De todas maneras, ahora vamos a leer que toda la Keilah o todo el pueblo no recibía el castigo, si había uno que se la estaba mandando, pero éramos indicados de llevar a cabo la sentencia si el Beidin... ¿Cómo? O sea, si yo no quería. Si no querías participar. Claro, me daban... Se daba cosita. No creo que esté todo el pueblo, pero era como, era responsabilidad. Y acá después vamos a leer que dice que en realidad un Beidin que no podía poner como en su lugar a cierta persona que había hecho algo que no era correcto, entonces un Beidin que dejaba pasar una, iba a terminar dejando pasar cualquier otra, y entonces la justicia no iba a hacer justicia porque cada miembro de su familia iba a querer encubrir al que había cometido un pecado. Las fiestas de la afiliación, de muerte, casi nunca se cumplían. Como que tenía que ser el extremo muy... Creo que una sola vez... Decía que un Beidin, está mencionado, que un Beidin que llevaba a cabo la pena de muerte una vez en 70 años era llamado sanguinario, algo así. Es verdad, es verdad. Como que casi que nunca se ejecutaron estos castigos. Como que nunca en la práctica se dieron, salvo ese uno en 70. Sí, bueno, entonces por eso. Era para, viste, tenerlos bien advertidos. Ahí ya entendí, chicas, entonces, cuál es la clave, ¿no? De tener bien advertidos a mis hijos si no quiero que algo no hagan, cosa de que ya viste el susto de la consecuencia, los mantenga. Súper alejados. Vamos a seguir en Pasuk Gimel, en hibrí, en castellano y rashi. Gimel. Dice, Y yo pondré mi semblante contra ese hombre y lo cortaré de entre su pueblo, ya que él ha entregado de su descendencia a Molech, a fin de mantillar lo que es sagrado para mí y profanar mi santo nombre. ¿Qué quiere decir que pondré mi semblante? ¿Qué dice Hashem? Dice Rashi. Esta frase quiere decir, dirigiré hacia él mi atención. Me desocuparé de todos mis asuntos y me encargaré de él para castigarlo. Quiere decir que si realmente había alguien así, quizás el Beidín quería darle, no sé, otra chance, otra oportunidad, y el pueblo de la tierra no quería, o sea, el pueblo Yehudí, tomé las más palabras que dice acá en el Pasuk, pero el pueblo no quería, porque lo conocía, o porque era responsabilidad del Beidín, Hashem dice, yo me voy a desentender de todos mis asuntos, me desocuparé de todos mis asuntos y me encargaré de él para castigarlo. Y sigue diciendo, contra ese hombre, dice, y yo pondré mi semblante contra ese hombre, lo que les mencioné recién, dice Rashi en su Diburamat Gil, contra ese hombre, pero no contra la comunidad, pues la comunidad entera no recibe el castigo de Karet. Vamos a leer en la nota número 190, que dice que es Karet, Karet es el nombre dado a una pena de muerte aplicada directamente por el cielo, por la transgresión de ciertos preceptos. Benihra, Rashi la define como muerte prematura del transgresor y de sus hijos. ¿Sí? Así que, lo ha leído un par de eso, ¿vieron chicas que les dije que era heavy esta parte de la parasha? Pero bueno, como que uno dice, guau, me voy a tomar las mitzvot y las prohibiciones en serio. ¿Sí? Entonces, dice Hashem, si ustedes no hacen lo que tienen que hacer, entonces, yo voy a dejar mis asuntos de lado y voy a prestar atención a esta persona y lo voy a castigar yo por mi cuenta. Hola, Jessy, qué bueno que te sumaste, me dijo Debbie, que te ibas a sumar, me alegro mucho que estés acá. Hola, Gaby, ¿cómo estás? A tu tiempo. Estamos terminando, justo, estamos en Parashat, quedó Jim, estamos terminando la Parashat, en capítulo 20, estamos en el Pasuk Gimel, ¿sí? Berkhaf, Pasuk Gimel, en el Dashi que dice que mi darón a tan la moler, ya que él ha entregado su descendencia a moler. Y estamos hablando de la persona que hacía idolatría y había entregado de su descendencia a moler. Vamos a leer acá lo siguiente, ¿qué significa que entregó a su descendencia y al moler? Dice, ¿cuál era la forma de idolatría de esto de entregar a su descendencia al moler? Dice así, puesto que en otro lugar la Torah declara que un individuo recibirá el castigo de Kadet por hacer pasar a su hijo o a su hija por fuego, ¿de dónde sabemos que este castigo también se aplica por el castigo del hijo, se aplica por el hijo de su hijo y el hijo de su hija? O sea, ¿cuál era la bodazara que era lo que hacían que era entregar de su descendencia al moler? Era pasar a su hijo o a su hija por fuego. Ahora, Rashi, además nos dice, esto era lo que les decía, que hoy en día, ¿a quién se le va a ocurrir pasar a su hijo o a su hija por fuego? Podemos leer esto y decirnos la Torah, nos tiene que venir a avanzar esto, es ideógico, no existe, pero hoy en día vos ves en lo Aleinu ciertas organizaciones terroristas que entregan a sus propios hijos y los hacen morir en nombre de Allah, y los están entregando, es como hacerlos pasar por fuego, es entregarnos en nombre de una idolatría y acá Ayemdites está terminantemente prohibido, yo a la persona que entrega a su hijo o a su hija y acá Rashi agrega, no es solamente el hijo o su hija porque acá el Pasuk dice su descendencia, puede ser incluso el hijo de su hijo, la hija de su hija, habla de cualquiera de su descendencia, incluyendo a sus nietos y demás, cualquiera que entrega a su descendencia para de la idolatría, o sea, lo hace morir, yo voy a hacer que esta persona desaparezca en la fase de la tierra, si ustedes no ejecutan el castigo de lapidarlo, yo voy a hacer que esta persona desaparezca porque esto no se condice con nosotros. Entonces, volviendo a Rashi, decía, ¿de dónde sabemos que este castigo también se aplica por el hijo de su hijo y el hijo de su hija? Para indicar ello, el versículo de Clara, pues, él ha entregado de su descendencia, lo cual también incluye a sus nietos. Ahora bien, ¿de dónde sabemos que la descendencia inapta también está incluida dentro de esta prohibición? O sea, cualquier descendencia de relaciones prohibidas, como aclara acá la nota 194, para indicar eso, el versículo de Clara cuando entregue de su descendencia a Mole. Cualquier tipo de su descendencia, sus hijos, sus nietos, nacidos de relaciones permitidas, nacidos de relaciones prohibidas, no las puede entregar. No las puede entregar ese tipo de abodazara, no las puede mandar a matar. Para nosotros está totalmente prohibido. Y como sigue diciendo, sí, porque a fin de mantillar lo que es sagrado para mí y profanar mi santo nombre, dice Hashem. Dice, a fin de mantillar lo que es sagrado para mí, dice Rashid, esto se refiere a la congregación Israel, la cual ha sido consagrada para mí. En este pasaje la expresión Mikdashí tiene un sentido similar al de la frase y no profanará lo que ha sido consagrado para mí. ¿Qué ha sido consagrado para Hashem? La congregación de Israel, el pueblo Yehudí, Fik Doshim, tenemos que ser santos, no podemos tener este tipo de prácticas. Que uno también puede pensar que en la antigüedad, uno puede decir, bueno, en la antigüedad, no sé, la gente era más primitiva, entonces podía creer y tener este tipo de pensamientos, de ofrendar a sus hijos, y ahora parece que estamos volviendo a, hay un dicho que se dice, no sé dónde es que está, pero dice como que si nuestros antepasados eran ángeles, o sea, nosotros somos como, claro, como que hay heridad a Dorot, o sea, hay una baja en las generaciones, y tanto en nuestro nivel como en otras, en todo, en toda la humanidad, como que la gente se fue, o sea, en cierto aspecto crecimos espiritualmente y después se bajó espiritualmente y la gente puede llegar a tener cualquier tipo de estas prácticas. y seguimos Pasuk Dalet, dice así, dice, pero si la gente de la tierra oculta sus ojos de ese hombre cuando entregue de su descendencia a Molech, no condenándolo a muerte, entonces nos vuelve a decir a Hashem lo que decía antes, Besamtianiet Panay Bayish Aúbe Mishpachto Bayish Ratio Tobet Kolad Donim Ajarab Liznot Ajare Amolech Mikere Bamam Entonces yo pondré mi semblante contra ese hombre y contra su familia y cortaré de entre su pueblo a él y a todos los que descarríen tras él para prostituirse tras de Molech. Entonces, qué es lo que mencioné antes, qué es lo que vamos a leer ahora de Rashid, que Hashem dice si ustedes van a ocultar y no le van a dar la pena que corresponde a esta persona, entonces yo voy a tener que hacerme cargo y me voy a ocupar de ese hombre y de toda la congregación, de toda la familia que está, digamos, encubriendo a este hombre. ¿Por qué? Porque ahí el beitín que no lleva a cabo el castigo en este caso, que no hace justicia en este caso, no va a hacer justicia en este, no va a hacer justicia en el otro, ya está, se va a perder la justicia del pueblo yehudí. Por otro lado, la familia, alguien que está encubriendo a alguien, entonces, alguien que lo encubre, que sabe que alguien está haciendo ese pecado, sí merece el castigo, no el castigo como el que está pecando, que era la pena de Karet, que iba a ser cercenada esa alma del pueblo judío, iba a ser separada, pero ayer mismo se iba a encargar de esa persona, no iba a recibir la familia ese castigo, pero iba a tener otro castigo. Vamos a leer lo que dice Rashi en el Pazuk Dalet, en el 4 dice así, pero si la gente de la tierra oculta, es decir, si ocultan sus ojos de un asunto, al final terminarán por ocultarlos de muchos otros asuntos. Si un Sanedrín menor aparta sus ojos de un asunto, al final el gran Sanedrín ocultará sus ojos también. Un Sanedrín menor era un Sanedrín compuesto por 23 personas, un Sanedrín mayor era compuesto por 71 personas. Quiere decir, y acá entra en la persona cuando tiene que, a veces, a mí me pasa con mis chicos, ay no mami, pero a él le dejaste hacer esto, porque a mí no me dejas hacer lo otro. Entonces, uno tiene que ser muy justo y muy correcto a la hora de evaluar la situación que se le presenta adelante, a una mamá con sus hijos, a una morá con sus alumnos, a una persona en la que y la, bueno, obviamente que siempre tenemos que tener nuestra naturaleza de tener gestes, pero tenemos que darnos cuenta de que si dejamos pasar una cosa vamos a terminar dejando pasar otra. Entonces, hay que ser correcto. Por otro lado, yo me preguntaba por qué tanto la intención de Hashem de decir, bueno, yo me desocupo de mis asuntos, en qué estará ocupado Hashem, ¿no? Como se dice que Hashem, desde que creó el mundo, ¿qué es lo que hace? ¿En qué está ocupado Hashem? ¿Quién sabe, chicas? ¿Juando al bowling? ¿No? Se dice que igual Hashem en el Teilim, el Val Shem, te explica que Hashem crea el mundo todo el tiempo, así que no es de crear hace 5.700 y pico de años, sino que lo crea constantemente, pero dicen que si no, ¿qué haces? Shibugim, Shibugim, me sabe Shibugim, ¿sí? Porque para Hashem te dice que hacer un Shibugim, un Shibug, una unión de una pareja es tan difícil como Kriat Yamsu, pero dice Hashem, desentiendo mis asuntos de hacer Shibugim no nos conviene, chicas. Y me pongo a castigar a esta persona, ¿por qué? porque una persona que se descarría, se va del camino y no tiene ninguna consecuencia al respecto, entonces no va a estar solo esa persona, sino va a estar dando el ejemplo a todos los demás, mira, yo hice tal cosa y no me pasó nada, y nadie me dijo nada, y nadie me apartó de la comunidad, y no pasó nada. Entonces, la importancia de marcar que esto, no sé, lo puede permitir, no se lo puede pasar, no solamente para esa persona, sino porque cualquier otro que diga a tal hizo tal cosa y no le pasó nada, entonces van a seguir a la manada, sino y es un peligro para... Javi, la pena de Kriat de apartar el asma del pueblo judío era únicamente para la persona o también para los hijos? Para la persona, muy bien, y acá vamos a decir así, dice, el próximo Rashi dice, ¿por qué? porque dijimos, entonces yo pondré mi semblante contra ese hombre y contra su familia, y cortaré de entre su pueblo a él y a todos los que se descarrién tras él para prostituirse con esta forma de aborada a Zara tras el mole. Hubo en Mishpachtov y contra su familia, dice Rashi, Rabbi Shimon dijo, ¿y en qué pecó su familia para que también sea castigada? Sí, en realidad, los dos Rashi se nos van a aclarar estas preguntas. En realidad, este pasaje fue anunciado para enseñarte que no hay ninguna familia que contenga un recaudador de impuestos malvados, en la cual, de cierto modo, no sean todos recaudadores de impuestos malvados, ya que todos lo encubren por las injusticias. Entonces, esto primero aclarando por qué la familia peca, porque si la familia sabe que tal persona está haciendo algo mal y lo encubre, entonces ellos también son responsables, o sea, porque si no saben de esta persona, no saben, pero si saben, lo están encubriendo. Y dice Rashi, el próximo Rashi, dice, y cortaré a él, porque el pueblo, perdón, dice, y cortaré de entre su pueblo a él, y después sigue diciendo y a todos los que se descarrien tras él, dice, pero por qué dice y cortaré de entre su pueblo a él, dice Rashi, ¿por qué se enuncia esto? Perdón. ¿Por qué se enuncia esto? Puesto que se declaró que la ira divina estará también contra su familia, se podría haber pensado que toda su familia recibiría el castigo de Karet por el pecado de él, para indicar que no es así, este versículo enfatiza a él, y cortaré a él, con eso implicando que él esté incluido en el castigo de Karet, pero toda la familia no recibirá el castigo de Karet, sino que solamente será castigada con sufrimiento. Y muerte prematura. Sí, ahí dice que, o sea, antes decía que sí, que será castigada la persona con muerte prematura. Así que bueno, Sheldon Edam y Sarot, chicas, por eso les digo, vamos a intentar, vamos a meterle pato para leer con esto que va con un poco el clima de estos días, antes de Tijabear, de todos modos, saben que te he explicado, hay una frase que dice, dice así, a mí me gusta igual, chicas, el mes de Ad porque es el mes que cumplo años, y es el mes que me casé, yo me casé un 12 de Ad, así que, después de Tijabear, ayer hablábamos de alguna sala Jot con mis chicos que teníamos con respecto a mi marido, si una novia se podía comprar cosas antes de su casamiento, si se casaba, o sea, justo después de Tijabear, en las tres semanas, y decía que sí, mi hijo dijo, sí, también uno se puede comprar si encuentra una promoción que después no va a encontrar, pero se estrena después, etc. Pero bueno, puesto que es mi aniversario de casamiento y mi cumpleaños en el mes de Ad, pero ya a fin de Ad, para mí es especial. Pero hay una frase que dice, desde que ingresa al mes de Ad, disminuimos en alegría, como que la persona está menos alegre porque estamos en los días hasta el 9 de Ad, que se conmemora la destrucción de los dos Bate y Migdash. Esto se puede entender así claramente, por eso como decimos que la clase, el clima de esto va con estos días, pero hay otra explicación que dice, desde que entra el mes de Ad, de qué forma se disminuye toda la tristeza que uno tiene por la destrucción de los Bate y Migdash, de Simjá, aumentando en alegría. ¿Con qué Simjá uno puede aumentar en estos días? ¿Con qué alegría uno puede aumentar en estos días? Con la alegría que produce el estudio de Torah, con la alegría que produce el cumplir una mitzvá, hacer un jesed para otra persona, con la alegría que produce una buena noticia. Así que bueno, hay que ocuparse, chicas, de disminuir la tristeza de estos días con alegría de buenas noticias y de hacer buenas acciones y estudiando de Torah, como se dice que las palabras de Torah alegran el corazón de la persona. Bueno, volvemos. Termina el Pazuk diciendo que Hashem va a castigar a esa persona, a la familia y a todos los que se descarríen tras él para prostituirse, dice así, usa esa palabra tras demoler. Dice, para prostituirse tras demoler, dice así, esta frase fue anunciada para incluir todas las demás formas de idolatría a las que el transgresor rindió culto de este mismo modo, es decir, haciendo pasar a sus hijos por fuego. Incluso si este no es el modo habitual en que se le rinde culto. Quiere decir que si una persona ofrendó a sus hijos, lo aleinu, echándolos al fuego, pero no a demoler, sino a otro tipo de abodazara, pero dijo, le voy a rendir culto a este tipo de abodazara, como se le rinde culto al molés, que entregando a sus hijos, haciéndolos pasar a través del fuego, esa persona también recibe su castigo. Terrible, pero como dijimos, hoy en día el que de las organizaciones terroristas que entregan a sus hijos literalmente al fuego y los hacen morir para hacer un atentado, a Shemishmor, los entregan al fuego, es estar haciendo esto directamente porque lo hacen en nombre de la abodazara, ellos dicen que lo hacen en nombre de Allah y lo entregan al fuego, lo hacen morir, es literal esto. Bueno, seguimos, en Pazuk Bab 6, estamos en la página 357, seguimos en la 358, Jessy, me imagino que Debbie te compartió todo el material. Sí, sí, lo tengo acá. Y la persona que se dirija al espiritismo de Obot y Donima a fin de prostituirse tras ellos, yo pondré mi semblante contra esa persona y la cortaré entre su pueblo. ¿Se acuerdan que esto ya habíamos hablado de la gente que se dirigía al espiritismo de Obot y de Donima, habíamos hablado en la clase pasada que fue la semana pasada, no tuvimos clase sino la anterior, que eran los que hacían, inquirían a los, llamaban a los, se comunicaban con los muertos, con los espíritus a través de, uno era que hablaba a través de su axila así traía y otro era que se metía un hueso en la boca y el hueso hablaban. Terrible. Nos vuelve a mencionar que esto está prohibido y termina diciendo en el pasú Zayn 7 Y se santificarán y serán santos pues yo soy Hashem su Dios. Se santificarán, esto se refiere a separarse de la idolatría. Acá llegamos con el tema de la idolatría. Ahora vamos a pasar a otro tema antes de todas las relaciones prohibidas acá va a hablar ¿sí? Es interesante, no leí por qué pero dice acá de que la persona no puede maldecir a su padre y a su madre. Lo tendría que haber traído en realidad al principio de la parasha que al principio justamente dice primero la madre que es un hijo a su madre y a su padre va a temer. No sé por qué lo trae acá pero está acá no lo encontré puedo seguir buscándolo. Dice así 8 vamos a leer el 8 y el 9 8 y 9 dice guardarán mis estatutos y los llevarán a cabo yo soy el eterno que lo santifica esto como decíamos recién que tenemos que ser porque hay y nosotros no somos como las naciones del mundo tenemos que ser santos tenemos que ser dignos de nuestro comportamiento por eso siempre tenemos el ahora por ejemplo que yo tuve la semana pasada con mis hijos de vacaciones y fuimos a un lugar a pasear a otro lugar a pasear y nosotros éramos como él éramos los judíos digamos en esos lugares donde estábamos y con nuestro comportamiento o sea más allá de lo que veíamos que la gente hacía primero que nosotros teníamos que ser y si todos hacían una cosa yo tenía que hacer la misma cosa o sea que es distinto decir en un ambiente de todos yudí en la escuela en la comunidad uno se comporta como tiene que hacer que hacerlo cuando vas a pasear y que estás rodeado de otra gente que no es yudí que no es religiosa etcétera que tienen otras formas de comportarse entonces por un lado ese punto y por el otro lado el punto de que uno hace también un kidu yayem o jazbe yalom al revés un hilul yayem por el comportamiento que tienen porque ellos no van a decir mira Gaby que hizo tal o cual cosa van a decir mira esta judía o mira esta judía religiosa lo que está haciendo así que la responsabilidad que uno tiene en esos casos y eso por un lado y por el otro lado como recién dije acá habla de este tema dice pues cualquier hombre que maldiga a su padre o a su madre ciertamente morirá y vuelve a decir y ahora Rashi nos va a explicar porque vuelve a decir él ha maldecido a su padre o a su madre su sangre estará sobre él dice Rashi él ha maldecido a su padre o a su madre esta frase fue enunciada para incluir en la prohibición de maldecir a los padres después de su muerte ¿por qué? porque Rashi dice si ya dijo el que maldiga a su padre o a su padre ciertamente morirá ¿por qué vuelve a decir él ha maldecido a su padre o a su madre? Rashi dice lo vuelve a decir para recalcarse que incluso el que lo haga después de que sus padres fallecieron o sea también recibe la pena recibe el castigo ¿sí? su sangre estará sobre él dice esto se refiere a la pena de muerte por lapidación y de igual modo en todo lugar de la escritora donde se enuncia la expresión su sangre estará sobre él o su sangre estará sobre ella se refiere a esta pena de muerte esto lo hemos aprendido del castigo a quienes se dediquen a los tipos de espiritismo que fue lo que mencionó justo recién que a veces la Torah dice ah bueno este caso fue enunciado esto se aprende porque está enunciado a continuación de lo que fue mencionado anteriormente recién que se había mencionado la prohibición de seguir el espiritismo de Obi y de Idoni entonces dice Rashi esto lo hemos aprendido del castigo a quienes se dediquen a los tipos de espiritismo llamados Obi y Idoni acerca de los cuales se declara los lapidarán su sangre estará sobre ellos ¿sí? pero o sea que estamos hablando que como en ese caso se los lapidaba en este caso al que maldiga a su padre o a su madre también será lapidado como el que practicaba el espiritismo de Ovo o de Idoni y por el otro lado donde dice su sangre estará sobre él dice así pero el sentido simple de esta frase similar al de la expresión su sangre estará sobre él quiere decir sobre su cabeza la cual significa que nadie es castigado por su muerte sino solo él ya que él mismo provocó que se le diera muerte quiere decir que la persona que habló mal después no es que el que lo mató tiene la culpa tal no él provocó su propia muerte ¿por qué? por haber maldecido a sus padres me queda la pregunta si alguna la encuentra la respuesta me la puede decir porque esto está acá y no está al principio de la parasha cuando hablamos de que tenemos que tener respeto a nuestros padres y no deberá en el hogar también maldecir como que lo hace más general maldecir en general no 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 porque cuando habla sobre respeto a los padres puede ser que habla más general de todas las salas y no especifican maldecir claro acá como que quizás especificó maldecir porque lo que dijimos es la única que tiene pena de la parasha exacto pena de muerte de la parasha exacto Juli es muy interesante porque dice así la Torah solamente puede castigar a alguien digamos con un castigo si enunció cierta prohibición y si enunció el castigo que recibe si no enuncia explícitamente la prohibición o no enuncia explícitamente el castigo entonces no puede digamos castigar a la persona salvo que en algunos casos está como se entiende y se deduce por ser hallaba como está explicado que se entiende que tal es la prohibición y tal es el castigo pero digamos lo lineal lo correcto es que la Torah enuncie la prohibición y el castigo entonces acá Juli nos da muy interesante acá tenemos que poner un peiruch Juli muy interesante y nos dice acá te lo enuncia aparte porque estamos en la parte de la parasha donde te enuncian los castigos entonces vos ya tenés las prohibiciones tenés ahora los castigos entonces sabes que no te metas con esto porque fuiste advertido porque te dijeron la prohibición y te dijeron el castigo no hay tutía como que la única que tiene el castigo es maldecir así que bueno chicas ahí hay que bueno Dios o sea Dios nos libre de que la persona no llegue a tener ese tipo de pensamientos y acá ya vamos más allá cuando la persona no solamente lo pensó sino que lo exteriorizó y lo sacó en la vestimenta del habla que lo dijo lo sacó para afuera recién les quería decir algo al respecto un segundito se me fue se me fue la mente lo que les quería decir con respecto a esto que acá me vino yo tengo a mi mamá que falleció hace 13 años van a ser y a veces mi abuela me dice que vivo hasta los 120 años la mamá de mi mamá me dice ay Gaby yo no puedo creer a veces la gente se queja de que su mamá esto de que su mamá lo otro que su hija esto que su hija lo otro y yo cuánto daría por tener a mi hija acá entonces a veces uno dice wow vos le escuchás que el otro está diciendo ay porque la mamá que me tocó porque el papá que me tocó esto y aquello y se quejan o se quejan de que los hijos no hacen esto no hacen lo otro y decir yo que quería tanto dice mi abuela yo que quería tanto a mi hija y no la tengo entonces nada o sea no es un vaso no es un golpe de agua fría como se dice así pero me había recordado esa sensación de decir bueno el que tiene a sus padres vivos que los disfrute y que Javi Yalom no los maldiga y el que no los tiene vivos que intente cómo pensar para bien porque de ellos porque si no incluso eso o sea no solo no el pensarlo acá dice sino exteriorizarlo con la palabra él le va a traer a la persona no solamente sobre sus padres quien habló sino a la persona misma le va a traer consecuencias negativas como este tipo de amor y ahora pasamos sí a la última parte de la para allá donde habla sobre las relaciones prohibidas vamos a hacer así voy a leerles así entero todo esto obstruir de las relaciones prohibidas y al final igual va a ser mención sobre como estuvimos hablando de que somos el pueblo que ayer nos eligió que tenemos que ser Krojim entonces habló apártense de la idolatría apártense de cualquier tipo de conducta que no sea moral como acá te trae una persona que maldice a sus padres que tiene esa que es descarada como que hoy en día me tocó estar en una sala de espera con una televisión ahí que ponían que una vieron esos programas que se quejan de otro y las personas entre sí se peleaban de la misma familia y vos decís pero esto no es normal y uno dice afortunados somos cuán buena es nuestra suerte en los valores que fuimos educados de cómo tratarnos entonces tenemos que separarnos de la idolatría de cualquier tipo de forma de relacionarnos que no sea ética que no sea correcta separarnos ahora va a mencionar de cualquier tipo de relación prohibida y al final te menciona separarnos de no comer ningún animal prohibido o sea todas estas son formas de conducta de la persona como dijimos que el ser santo y esto lo dijimos al principio cuando empezamos a estudiarla para allá para nosotros el pueblo judío no es ser santo y apartarse del mundo sino es estar en el mundo y comportarse de una manera correcta con santidad vamos a leer entonces de una perdón todo este tipo de relaciones prohibidas y después vamos a pasar al tema donde mencionas otra vez sobre el tipo de los animales que se pueden no se pueden comer y como el jeudi tiene que recordar de ser santo les voy a leer directo en castellano así no tengo que leer en hibrí en castellano todo esto es tu kim vamos el número 10 página 359 y lee metopata dice si el hombre que cometa adulterio con la mujer de otro hombre que cometa adulterio con la mujer de su prójimo ciertamente morirá el adultero y la adultera les voy a mencionar acá yo lo que dice Rashi por lo menos dice que acá la prohibición de un hombre que cometa adulterio con la mujer de otro hombre está hablando con alguien de quien es llamado hombre quien es llamado hombre para la Torah alguien que tiene no un mayor de edad como de 21 años sino hombre ya es llamado a partir de los 13 años así que que no me diga bueno en la adolescencia o un hombre si es allá a partir de los 13 años es llamado hombre así que cualquier tipo de relación prohibida es a partir de la época de bar mitra no acá es cualquier tipo de no acá no se está juzgando acá Juli me pregunta si interviene el agua de la de la Isha Sotá de la mujer que fue infiel pero no en este caso estamos hablando no si se desconfía o no se desconfía sino de alguien que participó de una relación prohibida de algo que está prohibido el hombre que cometa adulterio con la mujer de otro hombre que cometa adulterio con la mujer de su prójimo del pueblo judío ciertamente morirá el adultero y la adultera o sea el hombre y la mujer van a morir que estuvieron con la mujer de otro hombre que pertenecía a otro hombre van a morir tanto el adultero como la adultera el hombre que yazca con la mujer de su padre la desnudez de su padre él ha descubierto ambos morirán su sangre estará sobre ellos o sea un hombre que está con la mujer de su padre o sea no con su mamá sino que no sé el hombre si tomó una segunda esposa está con la mujer de su padre si la desnudez de su padre él ha descubierto ambos morirán si ambos morirán su sangre estará sobre ellos seguimos diciendo otra vez chicas decimos pero esto es ilógico no existe algo dice el hombre que yazca con su nuera ambos morirán o sea a medida que vamos pasándolo cada vez es peor ¿sabes que se casen por el que falleció el hermano? no con la nuera un suegro con su nuera el hombre que yazca con su nuera no estamos hablando de eso que es una mitzvah de un hombre que se casa con la esposa de su hermano que no dejó descendencia dice el hombre que yazca con su nuera ambos morirán perversión han cometido su sangre estará sobre ellos ¿sí? o sea un hombre que se casa empezó un hombre que se casa con la mujer de otro sigue un hombre que se casa con la mujer de su padre un hombre que se casa con su nuera el hombre que yazca con un varón como se hace con una mujer abominación han cometido ambos morirán su sangre estará sobre ellos ahora habla de la homosexualidad acá Rashi te va a distinguir a ver a qué se refiere en qué momento se considera que yació ¿no? un segundito acá lo que dice es que algo que les agrego de qué manera morían si eran estrangulados no estrangulados estrangulados antes era con esquilá o era con careta ahora es con estrangulación seguimos número 14 el hombre que tome a una mujer y a su madre consejo depravado es al fuego los quemarán a él y a ellas y no habrá consejo depravado entre ustedes o sea toma un hombre que se casa con una mujer y también se casa después con la madre de la mujer seguimos si no como vamos de mal en peor ¿no? todo hasta dónde puede caer el ser humano pero Dios nos libre el hombre que yazca con un animal ciertamente morirá y matarán al animal miren interesante el Rashi de acá dice y matarán al animal ¿qué culpa tiene el animal o no? se puede preguntar se matarán al animal si en este caso vamos a leer Rashi si en este caso el ser humano pecó ¿en qué pecó el animal para que se le mate? en realidad se le mata porque a través de él le sobrevino una desgracia a un ser humano por eso es que en la escritura afirma que debe ser lapidado el animal si lo estrangulaban al animal no iban a llegar a no lo iban a dice si este castigo se le aplica a un animal que no tiene raciocinio con mayor razón debe aplicarse a un ser humano que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo y aún así causa mal a su prójimo al incitarlo a cometer una transgresión de modo similar la Torah declara destruirás completamente todos los sitios de idolatría esto se le puede aplicar en Calvajomer si los árboles cuando los Yehudíme entraban a la tierra de Israel que tenían que hacer tenían que destruir todo el lugar que haya sido de idolatría si los árboles que ni ven ni oyen porque a través de ellos sobrevino una desgracia al ser humano la idolatría la Torah dijo que hay que destruirlos quemarlos hacerlos desaparecer el que aparta a su compañero del camino de la vida con mayor razón deberá ser destruido bueno nada una lección moral total chicas que bueno sería distribuir para allá que que dojima a la humanidad importante importante o sea porque estamos hablando de que la persona hizo algo abominable de que habla de que incluso el animal es castigado y lo trae en relación de que una persona que hace un pecado acá bueno en este caso el animal es castigado pero si la persona encima incita a que otro lleve a cabo esa práctica entonces también o sea no solo la responsabilidad sobre que él hizo algo malo sino que incitó a otro a hacer algo negativo y si así hablamos que un animal trajo tiene castigo porque por él un ser humano hizo algo negativo o un árbol recibe castigo que es destruido porque por él un ser humano hizo algo negativo como abodazará entonces cuanto más una persona que incita a otra a hacer algo negativo a hacer a esa persona algo negativo seguimos si volvimos para atrás Pazuk 16 porque habíamos leído el Rashid en el 16 estamos y la mujer que se aproxime a cualquier animal para parearse con él matarán a la mujer y al animal ciertamente morirán su sangre estará sobre ellos 17 el hombre que tome a su hermana hija de su padre o hija de su madre y él vea la desnudez de ella y ella la desnudez de él oprobio es y serán cortados de la vista de los miembros de su pueblo él ha descubierto la desnudez de su hermana él portará su pecado ¿no? como decimos pero ¿qué locura es esta? ¿cómo se puede venir a la mente del ser humano este o sea este hecho de que un hermano tome a un hermano acá hay un Yotse Miraklal solamente que trae Rashi dice que por caír lo vamos a leer oprobio es en la lengua aramea oprobio está escrito como jisudá ¿sí? jesed u hasta aquí su sentido simple pero su interpretación midrashica es la siguiente si dices que la relación incestuosa entre hermano y hermana no debería estar prohibida porque vemos que Caín se casó con su hermana ello se refuta diciendo que en ese caso particular constituyó un acto de jesed de Akadosh Barujú hizo así edificar su mundo a partir de Caín como se declara el mundo será edificado con bondad pero no esta es la práctica correcta de que un hombre tome a su hermana cuando hay un montón de opciones para elegir seguimos Pasuk número 18 el hombre que yazca con una mujer durante su flujo menstrual y haya descubierto su desnudez su fuente él habrá expuesto y ella habrá descubierto la fuente de su sangre ambos serán ambos serán contados cortados de entre su pueblo vamos a leer otra otra parte otro Rashi o sea esto nosotros sabemos que tenemos la 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 de la de la mujer que cuenta los 12 días mínimos si desde que la mujer recibe el periodo y está en su periodo y 7 días más limpios que tiene que contar o sea entre Yehudim está totalmente prohibido si número 19 la desnudez de la hermana de tu madre y de la hermana de tu padre no descubrirás pues ello es exponer la propia carne ellos portarán su iniquidad en este caso la desnudez de la hermana de tu madre y la de la hermana de tu padre es como si fuera con la tía si o sea es como es un trabalenguas que hay que decir la desnudez de la hermana de tu madre y de la hermana de tu padre no descubrirás pues ella es exponer la propia carne ellos portarán su iniquidad dice en qué caso solamente dicen saben quién era una tía que estuvo permitida para su para su su sobrino digamos Yojeved era tía de Ambram como se es un dato tipo Yojeved era tía de Ambram pero bueno son Yotzeminaclal como sale de la regla total seguimos número 20 el hombre que yazca con su tía la desnudez de su tío habrá descubierto ellos portarán su pecado sin hijos morirán número 21 el hombre que tome la mujer de su hermano proscrito está él ha descubierto la de nueve de su hermano sin hijos se quedarán acá estamos hablando no como de un hermano fallecido que al contrario era una mitzvá como mencionamos recién que tomar como mujer si el hermano falleció lo aleinú y no dejaron hijos es una mitzvá en este caso estamos hablando de que el hermano está está en vida y el hombre toma la mujer de su hermano él ha descubierto la de nueve de su hermano sin hijos se quedarán y termina diciendo si Pazuk Pazuk 22 acá dice Rashien sin hijos se quedarán sin hijos se quedarán dice dice que dice sin hijos y ese es mortal es mortal sin hijos este término debe ser entendido tal como lo traduce el Targum un término similar a este lo vemos en el versículo siendo que ando sin hijos Abraham dice eso implica que si el transgresor ya tiene hijos los enterrará y si no tiene hijos morirá sin descendencia es por esta razón que la Torah repitió el vocablo en estos dos versículos sin hijos morirán en este mismo versículo y sin hijos se quedarán en el versículo que sigue la frase sin hijos morirán hay que explicarla así aún si ya los tenía a la hora de cometer la transgresión porque dice sin hijos se andarán sin hijos morirán no los tendrá cuando muera ya que los enterrará en vida de él la frase sin hijos se quedarán hay que entenderla así y si no los tenía a la hora de cometer la transgresión toda su vida permanecerá tal como ahora es fuerte bueno nos quedan cinco minutos para terminar la clase está bueno que demos un cierre con esto para allá con estos temas así fuertes ahora la que quiera los tienen ahí se los mandé pueden leer y ahondar y ahondar en estos rayos porque está bueno dar un cierre en esta etapa del año y vamos a terminar dice acá Pazuk 22 guardarán todos mis estatutos y todas mis leyes y los llevarán a cabo así la tierra en la que yo los llevo para habitar allí no los vomitará quiere decir de que Hashem está entrando a la generación que iba a entrar a la tierra de Israel ustedes quieren entrar a esta tierra que es santa entonces Kudoshintiu tienen que ser santos hay un tema que a veces cuando la gente el Rebe recalcó mucho esto que dice cuando la gente hace alía que va a la tierra hace alía a la tierra de Israel que sube dice esto debe ser visto también como una una alía no solo material sino una alía espiritual también entonces que va a la tierra de Israel para ser más sagrada si va a ir a la tierra de Israel la persona va a decaer en su servicio que no vaya porque de verdad que hay quienes están en la tierra de Israel están en Israel y sienten tipo Kdusha en todas partes cualquier piedra en la ruta tiene Kdusha el aire en cualquier lado que estés no solamente en el cote lo sentís y hay otra gente que vos decís pero están acá vos ves a Yehudim Israelim que están ahí y están totalmente apartados ¿cómo puede estar? entonces el que va a la tierra de Israel tiene la responsabilidad de subir y de que sea un alía no solo material sino también espiritual y hay gente que mismo que va de visita a la tierra de Israel acá estamos hablando de la gente que iba a entrar a vivir a la tierra de Israel por eso nos puede pasar a nosotras gente que va a la tierra de Israel y dice bueno afuera de la tierra de Israel visto con jeans que es como una ropa que fue creada para el trabajo es una ropa más de goib de los pueblos de la tierra no de Yehudim voy a la tierra de Israel y me comporto con una kdusha y etera con una santidad mayor y no uso ropa de shin por ejemplo como uso hut flare en la tierra de Israel y me comporto con más dice guardan mis estatutos y todas mis leyes y los llevarán a cabo así la tierra que yo los llevo para habitar allí no los vomitará estamos hablando obviamente de todas estas predicciones pero lo traigo a colación y con estas palabras que el Rebe trae de hacer alía y de que sea una alía no solamente material sino también espiritual que eso nos acoge a todas nosotras 23 no andarán en las costumbres del pueblo que yo expulso ante ustedes a todos los pueblos granitas ya que ellos hicieron todo esto y yo más que de ellos y Rashidiste que significa que se asqueó de ellos y los vomitó y los como que se los quiso sacar así encima por eso yo les digo ustedes heredarán su tierra y yo se las entregaré para que la hereden una tierra que emana leche y miel yo soy el etrano su dios que los ha separado de las demás naciones y Rashidiste esta tierra manará leche y miel va a ser una tierra de abundancia y de milagros solamente si están ustedes si ustedes no están esta tierra va a ser una tierra común y corriente pero si ustedes van a estar ahí va a ser una tierra que va a manar leche y miel va a ser una tierra de milagros seguimos y vamos a leer los últimos suquim y los leo así así podemos hacemos un hazak hazak ahora estamos empezando justo una para allá sefer de barim no puedo creer ya estamos vive año se nos pasa el año 25 harán distinción entre el animal puro así como les mencioné antes entre el animal puro y el animal impuro y entre el ave impura y la pura y no harán abominables sus almas a través de esos animales y esas aves y a través de cualquier criatura que se arrastra por la tierra que yo he separado para ustedes a fin de declararlo impuro como dijimos entonces chicas de que tenemos que ser también dos gil en lo que nosotras consumimos e ingerimos hay algo que Raji dice muy interesante no era de Raji era otra explicación les voy a leer otro Raji pero dice así estamos y 45 nos extendemos puede estar 5 minutitos chicas dale si no si se tienen que ir entiendo queda grabado igual pero si pueden si no terminamos estos 5 minutitos dice así hay una explicación muy interesante que dice harán distinción entre el animal puro y el impuro dice entre el genial Dai entre el puro y el impuro dice porque dice que Akash Barujul les mostró a Bnei Israel estos son los puros y como los animales puros son pocos entonces distinguieron bueno si estos son los puros entonces todo el resto son impuros y por el otro lado te dice y entre la ave impura y la pura cuando fueron el tema de las aves les mostró al revés les dijo estas son las impuras porque porque habían menos impuras que puras entonces le mostró las impuras que eran pocas entendieron si estas son impuras todo el resto que son un montón son las puras por eso con respecto al animal primero menciona entre el animal puro y el impuro y con respecto a las aves menciona primero la impura y después la pura y dice y así un maestro debe ser conciso o una mamá con sus hijos o en la pareja cuando uno quiere explicar algo si si le querés enseñar algo que sea rápido y por descarte Akash Barujul les dijo estos son los animales puros que son pocos entendé que todo el resto son impuros estas son las aves impuras que son pocas entendé que el resto son puras ser prácticos ser rápidos si queremos que nuestras palabras sean escuchadas de Kitsur lo que nos tiene que quedar es que tenemos que ser santos y no impurificarnos por animales que que no son adecuados para nosotros para nuestro grado de santidad un segundo es en el en el pasú que sigue por el otro lado también acá trae cuáles son justo uno de los trabajos que hacía mi marido uno tenía que saber exactamente las leyes de cuando un animal es matado ritual ritualmente y es correcta su yejita o sea tienen que saber exactamente distinguir porque después de que se le hace yejita hay que verificar que la yejita fue hecha correctamente entonces ustedes tienen que distinguir cuando el animal fue matado de manera correcta y para eso hay que saber mucho y hay que sentarse y estudiar pasuk 26 santos serán para mí pues yo el eterno soy santo y yo he separado a ustedes de las naciones para que sean míos ahora mi nena que cumple dos años y dice mío así ayer también nos separó para que seamos suyos seamos de él y yo he separado dice Rashi y yo he separado a ustedes de las naciones para que sean míos lo cual implica si ustedes se separan de ellos entonces serán míos pero si no entonces serán de Nebuchadnezar y de sus secuaces por su parte Rabi Lazar dijo ¿de dónde sabemos? entonces el primer punto es de que si somos Kroshin somos de Hashem si no somos Kroshin somos de Nebuchadnezar y de todos los Rejoin como dicen los chicos por su parte Rabi Lazar dijo ¿de dónde sabemos que el hombre no debe decir uy el cerdo me da asco el jamón me da asco o no quiero vestir ropas hechas de la mezcla de lana y lino de yatnes sino que debe decir si quisiera hacerlo pero pero qué puede hacer si mi padre que está en los cielos me lo ha prohibido por eso es que este versículo declara y yo lo he separado de las naciones para que sean míos lo cual implica que su separación de las demás naciones debe ser por mí el Yehudí debe apartarse de la transgresión y aceptar sobre sí el yugo del cielo quiere decir que no es que yo no como esto no hago lo otro porque a mí no me gusta porque a mí me da asco sino yo ¿por quién lo hago? lo hago por Hashem y ese yo por vos ¿no? vieron que se puso de moda yo por vos me tomo un litro de no sé el año pasado se había puesto de moda que decían yo por vos salto de un no sé un quinto piso yo por no eso pero hacían yo por vos y hacían cualquier cosa bueno Hashem yo lo hago por vos Hashem nos dice hacelo por mí ¿se acuerdan de esa canción? no ni la hago hacelo por mí había una canción que era hacelo por mí Hashem nos está pidiendo que lo hagamos por él no porque a vos no te gusta porque a vos no te place sino que lo hagas por Hashem ustedes se separan del mundo y lo hacen por mí entonces ustedes van a ser míos y van a estar bajo mi protección y después nos vuelve a mencionar la famosa idolatría otra vez el hombre o la mujer en quienes haya espiritismo de Ob y Doniz ciertamente morirán con piedras los lapidarán su sangre estará sobre ellos ¿sí? entonces otra vez nos vuelve a decir esto dice en quienes haya espiritismo de Ob etcétera vamos a leer Rashi y terminamos dice con respecto a las formas de negromancia o espiritismo de Ob y de idonía aquí se enuncia la pena de muerte pero más arriba se enuncia el castigo de Karet que aparentemente es una contradicción esto se resuelve así y nos dice a ver en qué momento recibe pena de muerte y en qué momento recibe Karet que es por parte de Hashem y se resuelve así si hubo testigos de la transgresión y el transgresor se le hizo advertencia será castigado con la pena de Karet pero si la persona actuó perdón de esquilá dije esquilá ¿no? dije Karet ah perdón si a la persona dice hubo testigos y la persona recibió advertencia entonces la persona se la castiga con esquilá si la persona actuó intencionalmente pero no hubo testigos perdón pero no hubo advertencia o sea no se le advirtió mira no hagas esto esto está prohibido entonces ahí recibe Karet pero si su transgresión fue sin intención ¿sí? que esto nos da un poco de alivio es siempre expiada con una ofrenda de pecado ¿sí? quiere decir porque nosotros ahora si no terminamos de estudiar hasta para allá y nos quedamos con un terror terrible ¿sí? de si ah si hubo testigos si hubo advertencia de esquilá si hubo si hubo si fue intencional y no hubo advertencia de Karet uy ¿qué será de mí? pero si la persona comentó una transgresión pero fue inintencional o sea que no hubo advertencia no hubo testigos o la persona no sabía cuál era el castigo la persona tiene que llevar un corban y con eso es expiado ¿sí? o sea ya veo que viene el con un alivio sabiendo que la persona que no sabe todos los detalles ¿sí? y exactamente como es y no es advertida y no habían testigos entonces la persona cuando venga a la vez a mi dash sé que fue mi alma más y que no tengamos que estar ayunando en Tijabeab ¿no? ya me cuesta ¿no? desde hoy que no tengamos que ayunar en Tijabeab sino como se dice que van a ser días se van a transformar de días en alegría de alegría y regocijos va a ser una festividad fue el día que danció el Mashiach que estemos ahí todos parados va a ser una alegría estar parados ahí con nuestros corbanos nos vemos la semana que viene y a ver si hacemos acá esto es Tijabeab vos no tenés clases vamos a ver cómo no yo sí 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 hasta el 28 si hacemos con las que están acá con desayuno y si tienen gracias Dai si tienen alguna intención de empezar con otra para allá específica Jessi Dai y Marie de acá Juli me avisan dale besito para todas chicas nos vemos